hola qué tal amigas y amigos el día de hoy tengo esta impresora canon una g 3 mil 110 y tiene un error el p 0 8 es un error bastante común sin embargo en este vídeo quiero ampliar un poquito no nada más al aspecto de la solución que es a través de la botonera ahorita vamos a verlo ya que cuando mandas a imprimir tienes este otro error dice código de asistencia 5200 eso me llamó la atención por una parte que no lo identifica igual acá el software acá te dice 5200 acá en la pantalla te dice p 08 sin embargo hay otro aspecto que me llama la atención investigue y vi que este error es acerca de las almohadillas pero aquí lo que estoy viendo es todas las mangueras a excepción no todas de hecho todas todas inclusive la del negro aunque aquí tenga tantito todas las mangueras están completamente vacías entonces vamos a solucionar lo es realmente muy sencillo tenemos que apagar el equipo como primer paso vamos a mantenerlo ahí hasta que se apague y si no quitamos la corriente ok ahí ya se va a apagar vamos a esperar unos segundos y lo primero que vamos a intentar es a través de la caja de herramientas vamos a volver a aprender aquí en esta pantalla fíjense vamos a presionar nuestra caja de herramientas vamos a subirle hasta el número 10 a partir de aquí se van a escuchar una serie de ruidos al interior de nuestro equipo aquí me preocupa un poquito que no trae mucha tinta en el amarillo esperemos que sea suficiente esto va a hacer un proceso de recarga de las mangueras posterior a ello se va a solucionar el error p 08 es exclusivamente eso que los cabezales han estado trabajando sin tinta y nos arrojó ese error es por ello que no es propiamente un error de almohadillas porque el equipo no tiene mucho entonces no ha impreso aún una gran cantidad de hojas como para ya tener un tema de estos aquí vamos a esperar se supone que se tarda pues varios minutos voy a pausar el vídeo y regreso en cuanto termine para ver si es cierto que ya no tengo ni aquí el p 08 y que ya puedo mandar a imprimir de manera normal desde mi equipo muy importante si en su pantalla les está apareciendo el p 08 no les va a dejar meter este código ni les va a dejar activar el cuadro de la caja de herramientas ni tampoco les va a dejar aumentar aquí con él con el más así que si tienen que apagarla para que aquí no haya ningún error p 08 este se los va a arrojar únicamente cuando ustedes manden a imprimir algo como podemos apreciar si se llenaron los cabezales estaban pues prácticamente vacíos esto no me hubiera gustado hacerlo menos de la mitad sin embargo bueno lo hicimos ahorita para salir de este tema pero si es bien importante que no dejen vaciar sus cabezales y por lo mismo que no estén trabajando con ellos si ven que las mangueras están vacías y tras aproximadamente ocho minutos ya terminó ya no hay el led ya no está parpadeando ya no tengo ningún error aquí vamos a mandar a imprimir vamos a ver si es cierto bueno vamos a ver las mangueras antes todas mis mangueras con tinta súper entonces eso quiere decir que si era eso obviamente hubo un consumo de la misma bueno vamos a mandar a impresión aquí nuestra página de prueba vamos a ver muy bien ya no tuve ningún error y ya me está imprimiendo fíjense súper bien muy bonito vamos a ver aparte este equipo está realmente nuevo vean la definición del cabezal de negro está súper bien cuidado este equipo así que recordarles de nueva cuenta lo que hicimos si en tu pantalla tienes el error aquí que te está diciendo p 08 no vas a poder introducir ni este ni vas a poder hacer la sumatoria para que se ejecute esa instrucción número 10 vas a tener que apagarla por completo volverla a encender y antes de que te aparezca el error no te preocupes no te va a aparecer hasta que no mandes a imprimir antes de que tengas aquí cualquier error vas a seleccionar tu caja de herramientas vas a llegar aquí hasta el número 10 y le vas a dar en el botón de copia en negro y se va a ejecutar este proceso esto para el caso en que también tengas las mangueras de tinta vacías porque es muy probable que este error a ti te lo esté arrojando porque tus cabezales no deben trabajar sin tinta ya que se queman se sobrecalientan y entonces hay que comprar nuevos cabezales espero que este vídeo haya sido de utilidad si fue así por favor considera regalarme un pulgar arriba y si te suscribes al canal me estarás apoyando muchísimo a crecer aquí en esta gran comunidad que ya somos casi 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 50 mil personas en youtube les mando un fuerte abrazo y les deseo que se encuentren muy bien donde quiera que estén nos vemos en un próximo vídeo hasta luego